Tengo 13 años, me miro al espejo Llena de preguntas, viajo en mi reflejo ¿Cuál es mi futuro? Conocerlo quiero, pero sé sin duda que mejor me espero Me espero a crecer y ser ingeniera Bióloga, doctora, juez o panadera Bióloga, doctora, juez o panadera Quiero explorar todas mis habilidades Tengo anhelos, sueños y capacidades Hay una carrera y una vocación Latiendo en mi mente y en mi corazón Hay una carrera y una vocación Latiendo en mi mente y en mi corazón Escucho mi voz, es llama encendida Sé que puedo hacer magia con la vida Tendré una pareja, claro y me prometo Vivirla en confianza, armonía y respeto Quiero tener hijos, los veré creciendo Seguros, felices, soñando, eligiendo No quiero ser como la güera quesada Que tiene mi edad y está embarazada Ni como la hermana de mi tía Lola Que tiene tres hijos y los cría ella sola Hay una carrera y una vocación Latiendo en mi mente y en mi corazón Hay una carrera y una vocación Latiendo en mi mente y en mi corazón En esos espejos no quiero mirarme Quiero descubrirme, quererme, cuidarme Esta noche siendo salgo del espejo La gran luna llena me da este consejo Elige y desea siempre florecer Eres luna, espejo, canción y mujer Elige y desea siempre Elige y desea siempre